Amigos en el día de hoy los invito a suscribirse a mi canal, estará bien chévere, estaré subiendo retos, vlogs, bromas y para los que no me conocen soy de Honduras, comparte si te gustó, dale un like, suscríbete y para mi próximo video estaré subiendo si te ríes y pierdes.